En la dirección musical de toda esta banda, el maestro, bienvenido recién llegado, de Irán, el maestro Don Lito Valle. Y hay un amigo de todos ustedes que yo no creo que haga falta presentarlo, ¿o sí? Y en el cabello me globa y ojos color marrón. Mira siempre de frente con mucha decisión. Pero con las luces pierdes las timides, sonríe con dulzura pero con altidez. ¿Quién es mi amigo el Puma? Dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. ¿Quién es mi amigo el Puma? Amigas, amigos, ha sido para mí realmente un placer muy pero muy grande poder haber participado esta noche en este programa y estar gracias a la gentileza de Don Raúl Matas en la casa de todos ustedes en vuestros hogares. Y una vez más, gracias Silvia por tanto generar, les dejo mi corazón, gracias, hasta la vuelta, buenas noches, adiós. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ля